Sí señor, La Tordilla, vean lo lejos que quedó del grupo de las punteras Snow Sensation, La Tordilla, no tuvo el mejor brinco, My Going May queda última, ella queda penúltima, pero, y ahí hago insistencia en lo que mencionaba Jonathan, el trabajo, la conducción de este muchacho Franklin Pueyo Jr., ¿por qué? Porque es una yegua a la cual le gusta correr por la baranda, sabía Pueyito, o imagino que debió tener claro, que le había tocado el puesto de pista 1 y que a ella le gusta correr por allí, a pesar de la mala salida no tenía por qué desesperarse, ya que la yegua se iba a sentir cómoda de iniciar la atropellada, y así fue, la dejó tranquila, que poco a poco la yegua fuera tomando su paso, siguió por allí, vean cómo va por la baranda, allí va última, de hecho en algún momento, My Going May la pasa, se queda allí, pegadita a la baranda, y que que La clase de atropellada, allí venía última Snow Sensation, que atropellada, que espectáculo de atropellada, que espectáculo de remate, el de esta yegua número 1, vean al giro de la curva donde viene, prepárense para disfrutar Snow Sensation Y ahí venía penúltima, se venía ganando solamente a una, y allí, Franklin Pueyo Jr. le levanta el látigo, y le dice, vámonos, que a ti te gusta correr por acá, y qué manera de correr, qué manera de correr, de esta tordilla, hija de King Music en Baby Come Back, la nieta de Wilco, es la Aras La Celeste, consiguiendo su tercera victoria. Así no dice una canción, Baby Come Back Claro, cómo no, clase de atropellada, Snow Sensation, para derrotar a De Nene, el tercer puesto de My On Flying May, que venía a sorprender en esta sexta valle, el cuarto lugar para Quintita, que al giro de la curva también parecía enemiga, y el quinto puesto para Marigol, vean allí, De Nene con Johan Aranguren, pero por dentro, Snow Sensation. Esta yegua penúltima entró en la recta final, y qué clase de atropellada.